estaba medio preparado ahí no es que el hombre que está allá tanceando la mano que quiere cantadera dice pero no podemos tirar al torrente si la gente está preparándose saludo a la gente de la mesa número 2 allá, saludo la gente que está detrás de Custo Chérigo Efraín Custo Chérigo yo le iba a decir Efraín Ortega saludo al domador también que nos buscó para una transmisión allá en Loma de los González se parece, se parece que bien, seguimos a través de Provincia República y Poc, Ariel González aquí vino Chaco, antes del Parque Lijo venga la tarima, alce la mano lo que quiere cantadera, alce la mano, una bulla pueblo panameño, una bulla te diste cuenta, te diste cuenta que esto es lunes de carnaval vamos a ver, preparado listo, anuncio torrente como nao, Joropo venezolano y en el torrente de Joropo venezolano o Radio Provincia la decana, la emisora del pueblo panameño frecuencia de las estrellas tengo el honor de presentar en la fiesta que organiza los hermanos Ramos se le informa al hombre de la cámara que no enfoque los zapatos de Chupaflores y tampoco le informe las medias no se preocupe que en carnaval todo se vale, eso me lo dijo usted aquí está nada más y nada menos y aquí él aguanta corte número dos aquí está Ariel González el orgullo de la provincia de Veragua a través de Radio Provincia y Boca Estadio y República no me gracias Amaricio y Chupaflores ¡Hasta muchachos! ¡Hasta más! Música Suavecito, suavecito, y así es que me gusta a mí Suavecito, muchachita, que nos vamos a por allí un mes Fueron pasando deprisa Fueron pasando deprisa semana, meses y años Y ahora es cuando más extraño tu mirada y tu sonrisa Porque quedaron cenizas en donde hubo pasión Dejando en mi corazón los románticos momentos Y dentro del pensamiento recuerdos de una ilusión ¡Qué bárbaro! Ariel González Ariel, Ariel González Oye, yo te confundo con el poeta del golfo De Montijo ¡Ay, jaja! ¡Ay, jaja! Muchachos Háganle cosquillas, se cuesta, muchachos Háganle cosquillas Cuando se llega el 30 de abril Vamos para Cerropeña Y el 29 de abril Y el 29 de abril para donde Graciela Gras Aquí en Tranquilla Nos quedamos por aquí Con el 30 Ande Efraín Cuto Chérigo Juega la morena bella Yo me voy y me voy con ella Oiga la morena linda vida mía Me voy mañana Yo me voy con ella Con la mañanita Yo me voy con ella Oiga la mujer bonita Amiga mía, por favor Amiga mía, por favor Amiga mía, por favor Quiero un instante pedirte Porque tengo que decirte Que por ti siento ese amor Al verte siento el fulgor De amarte y de ser amado De brindarte con agrado Amor, ternura y placer Y así ya dejar de ser Un simple amigo a tu lado Echa guitarra, hombre Echa, José Amigo, alguien Amigo, alguien Amigo, alguien Gente serropeña Comitiva Ven, amigo Amigo, zapata Yo me traigo A mi ¡Vamos! ¡Vamos! Me han dicho varios señores Me han dicho varios señores Que por amor han penado Que los años han borrado Todas sus penas de amor Recuerdos halagadores De sus besos, tus abrazos De los triunfos y fracasos Que juntitos compartimos Y sitio que recorrimos Al son de los mismos pasos ¡Qué guitarra, muchachos! ¡Qué guitarra! ¿Cuándo se llega? El 17 de julio ¡Julio! Roberto Sánchez ¡Hombre Papo Rodríguez! ¡Mi compañía! ¡Ay, el señor de la camisa carnavalera Ya ha comprado como cinco botellas ¡Gracias! ¡Ay, el señor de car Vicente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, galas� Мне está bella! ¿Por qué? ¿Por qué? Corazoncito, dime por qué Guitarra del alma mía, yo me voy, me voy con ella Oiga la morena bella, oiga la sambita hermosa Yo me voy con ella, por la mañanita, yo me voy con ella Oiga la mujer bonita Ya tú sabes que te quiero, mami Ya tú sabes que te quiero, que más quieres que yo haga Si mi corazón te halaga, con el amor más sincero Voy a retirarme, pero antes te voy a explicar Que tú no vas a encontrar otro hombre en este mundo Que te dé el amor profundo, que yo a ti te puedo dar Oiga, 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 muchachita yo la quiero Oh 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 Yo no voy a descansar hasta llegar a encontrarte Por eso voy a buscarte por el aire, tierra y mar No quisiera ni pensar que ya estés comprometida Y si hay caricias prohibidas por tu cuerpo seductor Acuérdate de mi amor cuando te entregues mi vida Esa guitarra muchachos Estamos en la toca de Antón Hombre para que lo goce la gente de los caballeros de Antón ¿Dónde está la gente de los caballeros que levanten la mano? Hermano Ramos Hombre por ahí anda la comitiva de San Juan de Dios de Antón ¿Dónde está el gato de Antón, carajo? Guitarra del alma mía Oiga la guitarra bella Yo me voy, me voy mañana Oiga la mujer bonita Yo me voy con ella por la mañanita Yo me voy con ella, oiga la mujer bonita No es que ni a gozar tu amigo, mami Esta es una declaración, hombre Para una ya ¿Sabes cómo? No es que ni a gozar tu amigo Pero es que el amor que siento Con profundo sentimiento Quiero es vivirlo contigo Sentir el cálido abrigo Con que se unan los lazos Y así caer en tus brazos Y brindarte el corazón Porque tú eres la ilusión Que hace marcar mis pasos La gente de la fama, te duele Ay, oiga la mujer bonita Ay, oiga la mujer bonita Ay, oiga la mujer bonita Y muchachita yo la quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oiga Buscando tu amor perdido Buscando tu amor perdido Voy por distintos lugares Deseando que mis cantares Acaricien tus oídos Y si nuestro Dios querido Te ha designado la muerte Para ver tu cuerpo inarte Llegar hasta el campo santo Si no te imaginas cuánto Quisiera volver a verte Qué bárbaro, Ariel González Héctor Jiménez La gente de Jacintillo de Los Pozos Se quita de allá donde somos nosotros Ahí mismo se critica Esa guitarra, muchachos Esa guitarra Venga, la guitarra está buena, carajo Qué trabajo, muchachos Qué trabajo Qué te parece Anaís Pica Gallo Pica Gallo Gallo dos pinche ahí que lo tiraron Por mil dólares De allá de la laguna Oiga la morena bella Yo me voy, me voy mañana Oiga la zampita hermosa Oiga la mujer bonita Yo me voy con ella Por la mañanita Yo me voy mañana Oiga la mujer bonita El final Ronny Vargas Mira Kuto Cherigo A veces lo que se pierden Las mujeres Me tengo que despedir Mami Me tengo que despedir Con gran dolor en el alma Porque aunque me sobre calma Nada voy a conseguir Cuando logres descubrir Que yo te amé locamente Y quieras tenerme al frente Ya no me vas a encontrar Porque yo suelo viajar Por galaxias diferentes Por Marta La galaxias diferentes Allá aquí hay chiquita Que está en sintonía Le damos un saludo a ella Bueno Esta guitarra saudora El amigo Gil Alonso Alonso Gil La manguerta ganadora Andra nueva ratio República, provincia Bocaterio Dibuja, dibuja, dibuja Póngale sentimiento Póngale sentimiento Que esta noche llega Llega, llega Manuel, Manuel 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 González Y el gloria de mi tierra Y quien está en sintonía Tú, Milo Tú lo dices porque no sabes Oiga si están en sintonía Y es que guita de PC Mi mamá Gita Y mi papas chico Y todos Mis hermanos allí en la casa Saludos Y Sergio Gómez También reportó La sintonía Tenemos el saludo Antropella Ahí Estoy en bellacán No me toco Cuidado Cuidado Usted me dijo a mí Que antes estaba Ahí como Atropellado Y Ohio Que era mentira Ahora está acá Gana de gritar Inspírense Ellos son La más fuerte ganadora Filia González Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Chao Qué barbaridad Oiga el que sabe Sabe Fíjate si la fiesta No está buena Que me quitaron Hasta la mesa Del transmisor Sí Sí Sé que mola Sé que va la silla Porque viene Manuel González Y el gloria De mi tierra Cuál es el miedo Esa está usted Usted también puede decir Y esta noche Viene Manuel 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 González Y esta noche También estaremos Transmitiendo el baile Con Omar Bultrón Allá por el otro sector En el botrero De la pintada Acá en el sector De la coca de Antón Manuel González Que es muy amigo De Omar Bultrón También En salud especial Las glorias de mi tierra Déjenme felicitar Mire déjenme felicitar Porque antes de que vengan Los muchachos Ustedes los muchachos Los muchachos Antes de que los muchachos Le pregunte De quien cantaba Quiero felicitar A Manuel González Tiene una consola Extraordinaria El transmisor Que yo uso Es un Marti Pero es un Marti De esos responsables Esos que saca señal Hasta debajo del mar Del agua del mar Entonces A ver si uno llega Pone acá No sale la señal No sale No se queda la voz Con esta consola ¿Se acuerdan Cuando fuimos A donde Gallo Giro Que llevamos Al amigo Víctor Salazar Azcárraga En ese momento Representaba a Radio República Nosotros representábamos A Radio Provincia Y la seguimos representando Y también representamos Ese día Estéreo Vox Y también Y también era la consola La consola Yo no sé Gallo Giro Quiero irle a Gorrión Trago Pero yo no sé Donde está sentado Saludos para Gallo Giro Y como hay tanta gente Ya le di vuelta Cuatro veces Aquí a la casa comunal Y no lo he encontrado Para Gorriále A la casa comunal Y también Que se siente